Hola, buenos días. ¿Creen en los ángeles? Bueno, pues déjame te cuento que yo sí creo mucho en los ángeles, que Dios nos pone en nuestro camino en el momento indicado, en el momento en que tú no te lo esperas, viene alguien y que te da un abrazo, ese abrazo que te truena todos los huesitos, cuando te sientes morir y viene alguien con ese apapacho con amor, con sabiduría, te da una palabra de aliento, de fortaleza, te dice que te levantes, que te anima esa sonrisa sincera en, ay, es lo más maravilloso que he podido ver. Dios es grande y creo en Él firmemente que no hay situación que no se pueda resolver en esta vida. Siempre hay un motivo por levantar, por luchar, por trabajar, pero siempre encomendándote en las manos del Señor, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En todo el mundo Él creó los cielos y la tierra, entonces Él está en cualquier lugar del mundo. Obvio que Él no va a bajar desde el cielo a resolver nuestros problemas, nosotros tenemos que salir a buscar la solución, pero Él está ahí en cada momento. Él te escucha, Él sabe tu situación, tu necesidad. Te animo a que te levantes hoy si estás deprimido, si estás triste, triste. Te animo a que te levantes porque Él es grande, maravilloso. Te animo a que te pongas de rodillas y le pidas a Él que te guíe, que te fortalezca. Él solamente sabe dónde te va a llevar. Si estás pasando una lucha, una prueba, no es el fin, es una prueba para fortalecerte, para que te levantes con más fuerza. Bueno, también es una decisión, ¿verdad? Hay dos decisiones en la vida que tú puedes decidir. Si te quedas abajo o te levantas. Si te levantas, te vas a levantar con más fuerza, con poder, con autoridad. Pero si te quedas ahí, ahí termina todo. Porque encuentras ese vacío tan profundo en tu corazón y es muy triste que te quedes ahí. Te animo a que te levantes, no sé cuál sea el problema. Pero el problema, tú puedes vencerlo, tú puedes levantarte y afrentarlo. Todo problema tiene solución. Y si tienes hijos, si tienes familia, háblalos, abrázalos, bésalos. Hoy, hoy, que como si fuera el último día de hoy. Hoy, disfruta día a día, cada momento de la vida, cada segundo, porque a veces queremos más tiempo, pero a veces el tiempo se va y no regresa. Así es que te invito a que disfrutes el día de hoy. Al quien más amas, al quien más le confíes, háblale, platícale, no sé, a lo mejor también necesita una palabra de aliento. Que tengan un excelente día. Dios los ama.